¿Quién es Gary McKinnon? ¿Qué vio y qué contó? Sé bienvenido a Mystery Warrior. Gary McKinnon, también apodado Solo, nació el 10 de febrero de 1966 en Glasgow, Escocia. Hijo de Charlie McKinnon y Jenny Sharp. Estudió en el Highgate School, una escuela secundaria en el norte de Londres, donde estudian jóvenes desde los 11 a los 18 años, y donde estudió McKinnon de 1977 a 1982. Su pasión, la informática. En 1980, con 14 años, le regalaron su primer ordenador, una máquina que le fascina y se convierte en su principal entretenimiento. Aprendió con rapidez a programar en BASIC, lenguaje de programación con código, y una vez que lo dominó, empezó a experimentar con Samba, un software de protocolo de archivos de Microsoft Windows para sistemas tipo UNIX, que también dominó sin ningún tipo de problema. McKinnon no era un buen estudiante en general, por lo que con 17 años dejó el colegio y empezó a trabajar como auxiliar de peluquería, mientras lo compaginaba con su principal afición, la informática. Y realmente no perdió el tiempo, lo que era un hobby se convirtió en una pasión. Aprendió a programar gráficos, OpenGL, una aplicación para escribir código que luego produce gráficos en 2D y 3D. También se inició en la inteligencia artificial, y hasta en programación de juegos. A principios de los años 90, se matriculó para estudiar informática, pero pronto se topó con que tenía una falta de habilidades para las matemáticas de alto nivel. De modo, que al poco de empezar la asignatura de ciencia de la computación, tuvo que dejarlo. La inspiración del hacker. Tras todo esto, encontró su primer trabajo relacionado con la informática, para lo que no le pidieron ningún tipo de experiencia, aparte de la que tenía por su hobby. Ese trabajo era instalando y configurando Windows, y de ahí en adelante consiguió más experiencia y mejorar sus contactos y conocimientos. Todo esto hizo que en 1998 lo contrataran como administrador de sistemas. Es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener y monitorizar el correcto funcionamiento de un sistema informático. Gary McKinnon no esconde que es un apasionado del tema OVNI, y no duda en contar que con 11 años vio una luz que no pudo explicar. Pero simplemente fue eso, una pasión, hasta que cayó en sus manos el libro de Hugo Corwell, el libro de bolsillo del hacker, y se preguntó si podría encontrar información sobre ello y sobre los sistemas de energía libre. Buscando en internet cualquier información sobre OVNIs, encontró el llamado Disclosure Project, donde encontró cerca de 400 testimonios de gente que trabajó en todo tipo de puestos, desde control de tráfico aéreo civil, operadores de radar del ejército, hasta hombres y mujeres que llegaron a estar a cargo del lanzamiento de misiles. Lo que le hizo pensar que esa gente, desde luego, era bastante creíble. Y todo esto, junto con el tema de la energía suprimida, le interesaba. El asalto a la red. Un día del año 2000, y mediante un modem Dial-Up de 56 kilobytes, se decidió a entrar a consultar unos artículos de la NASA, y se le ocurrió escribir un script, un lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de un programa del ordenador. Llevado por su curiosidad, para ver si habían más equipos conectados en la misma red donde estaba hospedado el sitio nasa.com, y al darle a la tecla Enter, le devolvió una lista con más de 4000 equipos que se encontraban encendidos y conectados a la misma red. Intrigado por lo que había encontrado, se le ocurrió modificar el código para poder descubrir cuáles de estos equipos eran Windows, y entonces logró identificar las direcciones IP de 97 equipos, y a su vez, 11 de ellos tenían RDP activo. Esto significa que tienen conectado el protocolo de escritorio remoto de Windows. La noche siguiente, después del trabajo, se volvió a conectar y llegó a lograr ver la pantalla de inicio de esas 11 páginas, y se preguntó si podría averiguar las claves de acceso. En aquel entonces estaba activo el Windows XP, que tenía ciertas vulnerabilidades, y solo tuvo que pulsar Control, más Alt, más Suprimir, y puso como usuario Administrador. No tuvo que poner contraseña, y aunque parezca increíble, había logrado entrar en una página con privilegios de administrador. Se aprovechó de un enorme fallo de seguridad. Una vez tuvo este acceso, empezó a buscar por toda la red de ordenadores, con el objetivo de encontrar más equipos conectados y con el mismo fallo de seguridad. En una sola noche, consiguió acceso a más de 5.000 equipos de una red que incluía a la NASA, el Pentágono, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. De esta forma, y todas las noches durante dos años, buscaba todo tipo de información posible sobre OVNIs y sobre algún programa de energía libre, y después de muchos días y meses, logró encontrar algo que le llamó poderosamente la atención. El hallazgo. Makinon entró en un ordenador donde encontró unos archivos que ya había oído antes de boca de Donahair. Si no sabes quién es, te dejo una tarjeta del vídeo donde sale. Las carpetas se llamaban ALETS, RAW, FILTERED, PROCESSED y UNPROCESSED, en las que encontró imágenes de entre 200 y 300 megas, y en un formato que no había visto nunca, porque no eran ni JPG ni GIF. Pero Makinon navegaba con un modem a pedales y con 56 kilobytes, por lo que era imposible poder descargar una foto de esos tamaños. Por ello, bajó la resolución del ordenador al que había accedido a 4 bytes de color, y solo entonces pudo empezar a abrir una foto línea a línea muy lentamente. Mientras la foto cargaba, siguió buscando información y encontró un archivo Excel con el título Oficiales no terrestres, donde dijo que habían entre 20 y 30 nombres, con rangos claros, pero sin designación de a qué organización pertenecían. Se dedicó a cruzar esos nombres con los conocidos en las bases de datos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, pero nunca encontró ninguna relación. ¿Quiénes eran estos oficiales no terrestres? ¿En qué naves servían que no figuraban en ninguna base de datos? Todo esto le hizo pensar que se estaba formando a algún tipo de marina espacial con alguna base secreta y fuera de nuestro planeta. Y para rematar, encontró otra lista en la que había una transferencia de mercancías entre flota y flota. El utilizar el término flota implica múltiples naves. Entonces, naves que no están en la base de datos del Pentágono y menos aún de la Marina. Entonces, ¿de qué flota estamos hablando? Tras unas horas volvió a la imagen que estaba descargando, y lo que vio le pareció de ciencia ficción. En la fotografía se veía el planeta Tierra visto desde el espacio. Y en la parte superior de la foto, una nave desconocida con forma de cigarro y con los extremos achatados y una especie de cúpulas simétricas sobre su superficie. Todo esto le hizo pensar que los militares americanos han conseguido fabricar un sistema de propulsión antigravedad utilizando el material recuperado de naves extraterrestres. Además, añade que este descubrimiento se mantiene oculto porque su utilización generaría la posibilidad de que la energía fuera gratis y se acabaría la dependencia del petróleo y de otros combustibles. Y, por supuesto, del monopolio de las grandes compañías. Mientras navegaba sin mirar la hora, parece ser que alguien se conectó al ordenador donde McKinnon estaba conectado. Y seguramente se dio cuenta de que el ratón se movía solo. El ratón se desplazó a la parte inferior derecha y se desconectó. La detención de Solo Eran las 8 de la mañana un día de marzo del 2002 y McKinnon había dormido solamente una hora. En medio de la tranquilidad sonó el timbre de la puerta y su entonces novia abrió. Se personaron en ese momento cuatro o cinco policías de la Unidad Nacional de Crímenes de Alta Tecnología, que no tardaron en llevárselo a él y a los ordenadores que habían en toda la casa. Durante horas, intentaron que confesara y lo presionaron para sacarle toda la información posible. Y todo esto sin un solo abogado presente. Cuando McKinnon recuperó fuerzas y finalmente le llevaron un abogado, decidió ser absolutamente transparente para no perjudicar a nadie más. Contando dónde se conectó, cuándo y cómo entró y, sobre todo, qué es lo que había llegado a ver. Desde los Estados Unidos solicitaron su extradición con la intención de condenarlo a 70 años de prisión. Y a punto estuvieron de conseguirlo, pero una serie de temas burocráticos le beneficiaron. Y finalmente, lo pusieron en un régimen de libertad vigilada, con la única condición de no entrar en Internet a través de ningún dispositivo electrónico nunca más. Entre los años 2005 y 2006, le hicieron una entrevista muy larga en la que la periodista le preguntó ¿Tienes alguna información guardada a modo de protección? McKinnon, con una sonrisa en la cara, le respondió Si la tuviera, que no digo que la tenga, no te lo diría. La periodista volvió a insistir Lo pregunto porque todos los días desaparece gente por muchos motivos, por lo que no sería raro que tuvieras algo guardado para estar protegido. Su respuesta fue más que elocuente Ten por seguro que yo no voy a desaparecer. ¿Algún día sabremos qué es lo que vio? Esperemos que sí. Mientras tanto, solamente podemos seguir pensando e investigando. ¿Crees que McKinnon lo ha contado absolutamente todo? ¿Crees que se ha guardado información para estar protegido? ¿Tú qué piensas? Lo único cierto es que la historia es la que es. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias y te invito a que te suscribas al canal. Acuérdate de darle al like y no te olvides de activar las notificaciones pinchando en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!